Estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros aquí a lo largo de las últimas tres semanas le hemos dado puntual seguimiento al tema de los bloqueos, de los saqueos, de los secuestros que han realizado estudiantes normalistas y egresados también de las normales. El día de hoy concluye un bloqueo, un bloqueo de 72 horas en tres diferentes puntos de las vías del tren en el estado de Michoacán, un bloqueo que deja importantes pérdidas, pérdidas millonarias y ¿sabe qué es lo peor? Ni un solo detenido. El bloqueo más reciente a las vías del tren llegó a su fin este viernes luego de que normalistas y egresados decidieran retirarse de los puntos obstruidos. Este, como el resto de los efectuados en días pasados, terminó sin que hubiera alguna sanción de por medio por parte de las autoridades, lo cual indigna a empresarios. Carlos Enríquez Barajas, presidente de la Asociación de Industriales del Estado de Michoacán, señaló que ya es urgente que la autoridad aplique la ley. No tenemos una idea clara de que sea el faltante, definitivamente pues es el tema de aplicar la ley, asegurar el Estado de Derecho y brindar con eso certeza a toda la industria, a toda la economía. Tú sabes que el tema de las vías férreas que vienen de Lázaro Cárdenas no se queda en Michoacán, son afectaciones que realmente no podemos ni cuantificar realmente, tenemos estimaciones pero no cuantificamos. En las últimas semanas, cuatro veces han bloqueado las vías del tren, tres puntos distintos han sido los afectados, Calzónzin en Uruapan, Tiripetío en Morelia y Lavinata en Arteaga. A su vez, el empresario informó que hay una preocupación en el sentido de que los normalistas han amagado con regresar a los puntos bloqueados el próximo lunes, por lo que pide al gobierno tomar medidas. Ellos mismos dicen que el día lunes de no cumplirse todas las demandas volverían a tomar, entonces estamos preocupados en esa situación, nos parece importante que se tomen todas las medidas, todos los protocolos necesarios, tomando en cuenta que nos están avisando por adelante. Aunque no tienen cuantificado un monto de pérdidas totales, refieren que al menos ha habido 19 trenes afectados, 1,514 contenedores cargados varados, 692 contenedores pendientes de cargar y 2,775 vehículos detenidos. El representante comentó que mover mercancía por otro medio de transporte alterno al tren, cuando existen bloqueos en Michoacán, es muy costoso, por lo que no pueden recurrir a ello, ya que tendrían que erogar al menos 300 millones de pesos para trasladar mercancía por carreteras. Mover mercancías por rueda nos significaría alrededor de 300 trailers por cada tren que se encuentre detenido, entonces imagina en las condiciones y las características de la carretera que viene de Lázaro Cárdenas. Además, no solo el costo es impedimento, sino también las normas que únicamente permiten el traslado de cierta mercancía a través del tren, de lo contrario no podrían circular. Y por otra parte, hay algunas materias primas que por permisos, por norma, no pueden ser trasladados en otro medio que no sea tren, entonces no hay nada alentador en el sentido de que las opciones, si esto no se regulariza, pues van a llevar a que las mercancías se vayan a otros puertos y eso no nos conviene como Michoacán o México, al final nos haría menos competitivos. Por ello, insisten en que el gobierno deje de ser tibio y aplique las normas ante el bloqueo de vías federales de comunicación. En tanto, representantes normalistas indicaron que este bloqueo se quitó únicamente por actividades culturales que desarrollarían este viernes. Informo para Meganoticias, Uriel Morales Pérez. Ahí lo tiene, amenazan lamentablemente con volver a bloquear las vías del tren, el día de hoy nomás fue por un evento que comentan ellos, un evento cultural. Hay que recordar, y lo hemos mencionado aquí, estos son hechos vandálicos, estos son robos, son secuestros, hay sanciones, hay castigos, hay años de cárcel para quienes cometan este tipo de delitos. Si usted, si yo como ciudadanos, los cometiéramos, le aseguro que ya por lo menos habría una sanción en nuestra contra. La pregunta es, ¿por qué en contra de estas personas, de estos jóvenes, de estos estudiantes normalistas no las hay? Ni siquiera hay una sanción por parte de las autoridades educativas, mucho menos va a haber una sanción penal. Vamos a conocer las sanciones que hay en torno a estos delitos. Por ejemplo, de 6 a 12 años de prisión por el robo de mercancías a transporte, de 7 a 15 años de cárcel cuando se robe la unidad de carga y de 2 a 7 años de prisión por robo de equipaje. Esto según la ley orgánica en materia de delitos carreteros publicada en el Diario Oficial de la Federación. La pregunta aquí es, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo continuará esta falta de Estado de Derecho aquí en Michoacán? ¿Hasta cuándo continuará la impunidad, esta impunidad que está afectando? Ya escuchábamos a los empresarios, a los industriales con pérdidas millonarias. Y que también a usted, de manera colateral, le afectan con la carencia de algunas mercancías. Por supuesto, estaremos muy pendientes de esta información, estaremos dando seguimiento. Mientras tanto, vámonos a otros temas. Y es que previo a que liberaran estas vías del tren, a que se retiraran los bloqueos, estudiantes normalistas manifestaron estar a la espera de un nuevo encuentro con autoridades luego de que se diera una en la Ciudad de México en días pasados. Esta no tuvo los resultados esperados y procedieron a bloquear las vías en espera de que se diera una fecha certera para entregar las plazas. El vocero de los jóvenes de Arteaga comentó que su actividad en próximos días dependerá de los posibles acuerdos que puedan alcanzar con la autoridad. Pues de lo contrario, ya lo comentábamos, ellos hablan de reactivar estos bloqueos. No, todavía no tenemos planteadas, sí, bien, bien, otra reunión. Pero lo que estamos buscando, pues, también son situaciones que se van manejando de un plan que traemos, pero no podemos decir a ciencia cierta todo el plan. Y yo le pregunto a usted como ciudadano, a usted como michoacano, y le invito a que se ponga en contacto con nosotros, ¿qué opina de esta situación, de estos bloqueos, de esta retención de vehículos, de este saqueo de vehículos, de estos delitos y hechos vandálicos que están cometiendo estudiantes normalistas y egresados de las normales? ¿Está de acuerdo, está en desacuerdo? ¿Cree que es la manera de exigir estas plazas que quieren, estas plazas automáticas, de exigir este poder de decisión para los directivos de las normales? Póngase en contacto con nosotros, nos interesa mucho conocer su opinión como ciudadano. Al final, la opinión más importante es la de usted. Lo esperamos y, por supuesto, estaremos dando lectura a sus opiniones a través de redes sociales, también de nuestra línea telefónica en cabina. Mientras...